Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las 12, noticias. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, amigos, así están las noticias en este país y en el resto del mundo, nuevos casos de coronavirus en el país. El boletín número 20 que ofrece este miércoles el ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas informó que la cifra de contagiados por la pandemia suman 2.111 los casos confirmados, 108 los fallecidos y 50 los recuperados. También en Santiago instalarán túneles sanitizantes para combatir contagios del COVID-19. Abel Martínez, a través de la cuenta de Twitter, indicó que en el mismo será instalado para las personas que van a trabajar o adquirir alimentos y la sanitación que una señora el otro día estaba, yo vi que esto lo publicó ayer y está diciendo, ay oigan que van a construir un túnel satanizante. No, 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 es sanitizante, sanitizante. Esto es, en días pasados Martínez informó la construcción de una fosa común para los posibles cadáveres también de personas fallecidas a causa del referido virus. Hay que evaluar también en qué en qué ayudaría esto, en qué básicamente lo digo lo de la fosa común, lo del túnel sanitizante está perfecto. Yo veo que las personas, bueno, pues puedan, recuerdan cuando fuimos a la fábrica muchachos de Nueva York, que uno pasa primero como por un túnel y eso te quita cualquier contagio que puedas tener de lo que sea. Eso es básicamente este túnel, o sea que lo veo muy bien. Excelente el trabajo que está haciendo Abel Martínez en Santiago. Seguimos con las noticias, amigos. El país recibe 26.000 pruebas para detectar COVID-19. Estas pruebas, tú sabes si son pruebas rápidas o la PCR. Amplió la noticia que dice que el anuncio fue hecho por el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, a través de su cuenta de Twitter, en un mensaje donde informó además que el donativo forma parte del plan de contingencia regional frente al coronavirus. Siguen fluyendo las cooperaciones internacionales, indica el mensaje. Dijo que el donativo forma parte de un paquete de medidas acordado por los presidentes del sistema de integración centroamericana SICA. Aquí no dice, no detalla, Adolfi, si son las pruebas como la vena instantáneas, sino que no detalla aquí de qué tipo son las pruebas. Porque alguna, alguna, se está teniendo alguna, alguna falla con las rápidas. Estaban diciendo que eran más, son pruebas que se pueden conseguir falsos, falsos negativos. Es decir, si la persona no, no presenta, no presenta ningún síntoma, es posible que salga negativo. En la PCR, pues no, en la PCR sale, es más seguro el que la prueba sea la correcta. Bueno, aunque tenemos casos también de personas que se han hecho prueba de la prueba de sangre, que dura como 72 horas y también han salido negativo y luego salen positivos. Pero la gente se puede contagiar también, o sea, porque tú saliste negativo no quiere decir que tú eres inmune a la enfermedad. Correcto. Exactamente, es muy correcto. Y también si ya tú eres de la persona que superaste el virus, también te puedes volver a contagiar o no es así. No me diga eso. Sí, mira. Ay, yo me muero. Ajá. 51 pacientes de coronavirus recuperados dan positivo nuevamente en Corea del Sur. Están dando positivo. Vuelven a dar, le han hecho los análisis y aparentemente repite. O sea, como el chicharrón. Como la longaniza. Como la longaniza. Como la longaniza. Normal. Una cosa que estuve observando en la noticia que dice, Juan Carlos, pero Miguel Vargas Maldonado no puede estar dando información porque en cuarentena él tiene que tener un vocero o un asistente que se encargue de eso. No, no, no. Yo no sé si tú sabes que para la información no tiene que saber. Él lo hizo por Twitter. Yo sé que tú lo hiciste. Yo lo leí y lo escuché. Pero como que él tiene que mantenerse al margen. No sé si tú me entiendes. Sí, yo te entiendo, pero como él es, pero como él, pero óyeme una cosa. Tú no estás mandando a acostar y a dormir, ¿eh? Para que tú entiendas, para que tú entiendas, John Guito. Él es el ministro de Relaciones. Óyeme, oye lo que dice aquí. Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado. Él tiene asistentes y tiene personas que pueden hacer. Pero es a él que le corresponde informarlo. Claro. Sí, tiene que darle para adelante. ¿No te imaginas que lo discurso del presidente es lo del asistente? Honestamente, yo tengo tiempo que no lo veo. Yo no sé si él tiene o no tiene coronavirus. Danilo, pero habla de tu población que quiere saber de su presidente, qué está opinando. ¿Y qué más te quieren que yo hable? Yo quiero que usted... Déjeme trabajar, por favor. Déjeme trabajar. Ahora habló Montalvo, ahora. El que habló últimamente. Es lo que yo digo, que es lo que tiene Montalvo, que ministro de nada. Él es un candidato que habla el presidente, que la gente quiere saber que su presidente le hable. No, 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 que yo he visto los views de Montalvo, las intervenciones. Y no lo pueden editar más de tantas cosas que se equivoquen y que le dan para atrás, porque se ve así cortado, macheteado. No, es para rápido, es para rápido. Harold, cuando tú tengas tiempo, vas a ir a comprar un aguacate para que no te lo comas vacío. Exacto. Te lo comió tranquilo. Te lo comiste con chuca. Mientras tanto, y hablando de COVID-19, en Wuhan, centro de pandemia china, levantaron la cuarentena, señores. En Wuhan, Wuhan. Wuhan, Wuhan, levantaron la... Pero Wuhan está de cuarentena desde diciembre y tomaron medidas bastante drásticas. Entonces, no sé si a finales de diciembre o a principios de enero, pero enero, febrero, marzo y abril... ¿Cuatro meses? Cuatro meses. Nosotros comenzamos a finales de febrero. Es más, fue a principios de marzo. No, pero para agosto, para agosto ya nosotros estamos... Ya para agosto nosotros estamos bien. Abril, mayo, junio, julio... Yo te oigo. A mí, los chinos lo conversen, a mí. Eso y la réplica de Chinatown es lo mismo. No, no, no. Ya para agosto nosotros vamos a estar bien. Tú vas a ver que ya para... Pero tú sabes lo que no vamos a tener para agosto. ¿Qué? Ni un pago. Ni un pago. O sea, que no va a ser para agosto, ¿no? Bueno, pero... Va a ser de agosto. ¿Qué vamos a hacer con eso? Roban caja fuerte con 800 mil pesos en negocio en Barahona. Delincuentes robaron una caja fuerte para penetrar a respuesto de vehículo Brilla Motors. Propiedad del empresario y regidor Andrés Manuel Villabril. ¿Se pronuncia? O Brilla Brille. Del hotel, la cual contenía cerca de un millón de pesos. Pasaportes pisados, certificados financieros y títulos de varias propiedades. Una fuente de la Policía Nacional que ofreció la información al Istín Diario a cambio de no revelar su identidad. Dijo que la caja tenía en su interior la suma de 800 mil pesos en F. Stivity Wonder. Pero déjame decirte algo. El que se robó el dinero sabía que ahí habían 800 mil pesos. Porque ¿quién guarda una caja fuerte en este tiempo? 800 mil pesos. Eso está fuerte. Un negocio cerrado. Un negocio cerrado. Sí, tuiteó el presidente de la potencia global en un momento en que Estados Unidos supera las 11 mil muertes de COVID-19. Por alguna razón, aunque están financiados en gran medida por Estados Unidos, están muy centrados en China. Vamos a analizar esto con más atención, agregó. Por suerte, rechacé sus consejos iniciales de mantener nuestras fronteras abiertas a China desde el principio. ¿Por qué nos dieron una recomendación tan errada? Escribió en la red social. Honestamente, yo como americana que nací allá y no me pueden quitar la nacionalidad, le digo, este señor se ha dicho y se ha desdicho demasiadas veces. Entonces, él es una de las personas que no querían que cerraran Estados Unidos, que querían que para este domingo todo el mundo se hiciera una gran fiesta y todo el mundo estuviera abrazándose. Claro. Entonces, ahora que yo entiendo que le ha afectado a él personal económicamente, él está viendo la realidad de la situación y la emergencia y le está pegando la culpa a todo el mundo. Porque yo creo que incluso estaba tratando de culpar a la administración de Obama en los días pasados. Como aquí, que todo lo que dicen, eso es parte del gobierno de Hipólito. Claro, así no. Entonces, el otro día yo estaba viendo unas declaraciones. Bueno, él dio un discurso donde hay un medicamento que no tengo el nombre a mano ahora porque es que es cloricitina, algo así. Pero que es un medicamento que no está regulado todavía y no está aprobado para. Pero dice a mí me dijeron que los médicos y las enfermeras lo están usando y que sirve para el coronavirus. O sea, que podemos perder. Medicamentos que de la malaria. Que de la malaria, que puede funcionar, pero así como puede funcionar este medicamento, yo creo que para utilizarlo ya tiene que ser personas que estén en una condición tan crítica que no le quede otra alternativa porque te puede dejar sordo y ciego. El gasto de que no te mate. Mira, es tan claro. Claro, adelante. Antes de pasar a la última información, hay un doctor que está debatiendo del uso de los ventiladores. Él dice que los ventiladores están calibrados a una a una a una parte. No sé en inglés, pero que es para contrarrestar enfermedades ya existentes o para esta. Él dice que le tiene demasiada presión para los pulmones. Entonces es lo que está afectando a muchos envejecientes porque le da presión a los pulmones. Entonces él habla de que los ventiladores tienen que calibrarlos. Hay que calibrarlos y después de calibrarlos, señores, sí se deben de usar porque no hay otra forma de que le entre aire al pulmón. No hay otra forma porque se bloquean totalmente, se ponen durito, durito y no pueden expandirse para recibir el oxígeno. Exactamente. Lo que hay es que calibrarlos, calibrarlos, recalibrarlos. La otra información es que el alcalde por fin dio número después que lo atacaron, que le pedían número a la comunidad hispana. Y el alcalde confirmó que el 34 por ciento de los muertos por el coronavirus en la ciudad de Nueva York son hispanos. El otro 28 son los afroamericanos y un 14 por ciento de los blancos, los menos afectados, con un 7 por ciento, cosas raras, son los asiáticos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, aquí te voy a decir algo. Nosotros siempre nos gusta copiar como la cosa que vienen de otro país, esa transculturización y también como que copiar toda la cosa buena y mala. Pero miren, miren este video que nosotros tenemos y con eso me voy a ir a la pausa. Miren hasta dónde llega la inconsciencia del dominicano gozando en una azotea. Date ese pool party que tienen ahí. Con ese mismo video me voy a ir a la pausa. Vamos a quedarnos aquí. Sabemos que te gusta todo nuestro contenido. Si así es, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar al igual que tú del gusto de las 12. ¡Suscríbete al canal!